No sé quién es usted, no sé qué es lo que quiere, pero si está buscando contenido de calidad, déjenme advertirle que no tengo mucho. Lo que sí tengo es una serie de juegos y dibujos que he realizado durante casi un año de carrera, y me vuelven una pesadilla para gente como ustedes. Si solo se suscriben ahora, será el final. No los buscaré, no los perseguiré, pero si dejan un comentario, yo los buscaré, los voy a encontrar, y les voy a decir un feliz año nuevo. Buena suerte.